¡Hola niños! ¡Feliz Día del Niño! Te envío un fuerte abrazo, un beso virtual, ¿verdad? Espero que te la estés pasando muy bonito hoy en tu día. Juega, diviértete, haz travesuras inofensivas, ¿sí? Y disfruta esta etapa de tu vida, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien chicos, ¿quieren empezar con una activación? Les voy a pedir de favor que se pongan de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a ir cantando y haciendo los movimientos que nos pide la canción. La canción se llama Aceite de Iguana. Ya la habíamos cantado anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, te invito a que te pongas de pie. Hazlo, por favor. Ponte de pie. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Te voy a poner la canción y vamos a ir siguiendo. Acuérdense que habla acerca de lo que es nuestra cabecita, nuestros brazos, la pancita, las pompas y lo que son nuestros pies. ¿Ya se ha acordado? Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Una, dos y tres. Chau, chau. Esta es mi cabeza, más lista que un delfín. Esta es mi cabeza, más lista que un delfín. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverlos aquí para allá. Para moverlos aquí para allá. Estos son mis brazos, más fuertes que el acero. Estos son mis brazos, más fuertes que el acero. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverlos aquí para allá. Para moverlos aquí para allá. Para moverlos aquí para allá. Esta es mi pancita, más dura que un barón. Esta es mi pancita, más dura que un barón. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverlos aquí para allá. Para moverlos aquí para allá. Para moverlos aquí para allá. Estos son mis brazos, más duras que un barón. Estos son mis brazos, más dura que un barón. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. Hacerte de Iguana, les vamos a entrar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para mover las equipas allá Estos son mis pies, más rápido que no hayas de ir Así que la iguana le vamos a entrar ¿Y para qué? Para mover las equipas allá Para mover tu cintura ya, para mover tu cintura ya. Bueno, muy bien chicos, vamos a inhalar y exhalar, lo hacemos. Inhalamos y exhalamos, otra vez. Ok, muy bien, nos desacaloramos un poquito, ¿sí? ¿Ya están listos? Bueno, muy bien. El día de hoy chicos, va a ser muy breve la actividad que vamos a trabajar en Ciencias Naturales, ¿sí? Hemos venido hablando acerca de lo que es el sistema solar, los movimientos de la Tierra, los movimientos que realizan nuestros satélites de la Luna, lo que son las fases de la Luna, lo que son los eclipses. ¿Ya se acordaron? Que fue lo que vimos la última clase, cuando hablamos acerca del eclipse del Sol y el eclipse lunar. Hoy vamos a platicar acerca de lo que son los mitos, los mitos, ¿verdad? Que se tienen acerca de lo que se creía respecto a lo que era un eclipse, ¿sí? ¿Quieren escuchar los pequeños mitos? Son cortos, pero suenan muy interesantes. ¿Están listos para escucharlos? Bueno, ¿o alguien se sabe alguno de este mito o leyenda acerca de lo que es un eclipse, del origen? ¿Qué creían nuestros ancestros, nuestros antepasados? ¿Alguien sabe alguno? ¿No? Ok, vamos a ver, fíjense bien. Dice así, este mito de los eclipses. Según la mitología china, dice, se contaba sobre el feroz ataque de un dragón que desgarraban al sol en los momentos que el emperador tenía problemas con sus esposas. Para que vuelva la luz y el orden, lanzaban flechas al aire y golpeaban tambores con morrito para espantar al dragón y evitar que se comiera al sol. Eso es lo que pensaba China, fíjense bien. ¿Quieren escuchar otro? ¿Sí? Bueno, ese es un poquito más corto. Dice así, según el mito de lo que era Egipto, dice Egipto, dice que era una civilización que curiosamente casi no dejaba ninguna referencia sobre los eclipses. Entonces, para ellos, dice, la serpiente arte gobernaba, gobernante del mundo subterráneo y reina de la muerte, atacaban y hundían al bote en el que navegaban entre los cielos el dios sol. Y al momento de la ocultación momentánea del sol. Fíjense lo que hacen, ¿sí? Ese es más corto, les habla acerca de lo que es Egipto, ¿sí? Eh, ¿quieren escuchar algo nosotros, verdad? Vamos a ver, fíjense bien. En lo que corresponde, dice, que los mayas y los aztecas dejaron escritas narraciones sobre combates estelares entre dioses por lograr obtener, dice, los mejores lugares en el universo. Por su parte, los incas, dice, creían que había un gran jaguar que atacaba la luna, dice, por eso este se volvía roja y durante los eclipses lunares, ¿sí? Y el problema era que también ellos le temían mucho a ese ambiente jaguar, porque ellos creían, ¿verdad?, que pudiera bajar a la tierra y para comérselos a ellos. Eso es lo que creían los incas, ¿sí? Y así, te puedo mencionar el último que tengo aquí en corte, ¿sí? Dice así, en Perú, dice, creían que el eclipse era un mensaje para los hombres, ya que sostenían que el astro, enojado con los seres humanos, les sacaba su luz y calor. Por eso el eclipse presagiaba algunas guerras y calamidades, ¿sí? Estos son algunos de los mitos que podemos nosotros encontrar en lo que es el origen de los eclipses, pero también déjenme decirles que algunas civilizaciones, ¿verdad?, pensaban que lo que era un eclipse les causaba mucho terror a varias culturas, ¿sí? Tanto del continente americano como de otros continentes, porque creían, ¿verdad?, que con ello podía originar, ¿verdad?, o era una señal de que pudiera existir alguna enfermedad, muertes, guerras, entre lo que son algunas de las ciudades pobladas, ¿sí? Es lo que creían anteriormente, fíjense bien, aquí en su libro SM, en la página 184, vive un pequeño mito, te lo voy a leer y tú lo vas a volver a leer en tu casa, ¿de acuerdo? Pon atención, así dice, los egipcios, dice, creían que el sol y la luna eran los ojos, los ojos de oros, el dios con rostro de halcón, su ojo izquierdo era la luna, brillaba menos que el derecho, porque fue lastimado en una batalla, y los eclipses lunares sucedían cuando Seth, dios de la guerra y las tinieblas, robaba el ojo izquierdo de oros, ¿sí? Thor, el sabio dios con aspecto de ibis, recuperaba el ojo perdido y lo colocaba en su lugar, así renacía lo que era la luna, y el eclipse terminaba. Muy bien, ¿qué tal les pareció este pequeño mito acerca de los egipcios? ¿Sí? Bueno, tú lo vas a volver a leer en tu casa, página 184, recuerda, lo vas a leer y vas a contestar dos preguntas, una de ellas dice, según los egipcios, ¿por qué la luna brillaba menos que el sol? ¿Sí? Luego la otra, ¿cómo explicaban el eclipse lunar? ¿Sí? Posteriormente, te vuelve a hacer este, lo que es este, una pequeña narración, donde tú vas a explicar, ¿verdad?, sobre lo que creían los indias, ¿sí? Viene ahí creencias también sobre lo que son los eclipses, ¿verdad? Y los vas a ordenar de acuerdo a su acontecimiento. Posteriormente, en la página 185, ¿verdad?, vienen pequeños relatos o pequeños textos que nos hablan acerca de lo que es el eclipse, ¿sí? Y, posteriormente, de leer, tú vas a dibujar, vas a dibujar la escena que te está describiendo, por ejemplo, dice así, fue en la antigua China que se creía en la existencia de los dragones, uno de ellos, el dragón de los cielos, devoraba al sol a la luna, así producían los eclipses. El otro dice, ante ese suceso, la gente salía a las calles a gritar y a tocar los tambores para espantar al dragón y evitar que todo quedara en la penumbra. ¿Qué tal les pareció? Bueno, esa habla acerca de lo que es, este, la creencia que tenían los chinos, ¿sí? Este, igual, fíjate bien, tú puedes investigar en lo que es el internet, ¿verdad?, en Google, en el buscador de información. Acerca de lo que, de las creencias que tenían algunas culturas mesoamericanas. Cuando hablamos de culturas mesoamericanas, acuérdense que nos referimos, ¿verdad?, a las que, este, a las culturas que se establecieron en todo nuestro territorio mexicano. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de los Olmecas, los Totonacas, los Mayas, y así, varios? Ustedes podrán investigar cuáles otras les gustan más, ¿sí? Entonces, este, chécalo, por favor, en tu Google, este, qué otros mitos hay y cuáles te gustan, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo de mi parte. Deseo que tengas un bonito, este, día, en compañía de tu familia. Este, nos vemos la próxima clase, ¿te parece? De hecho, este, antes de despedirme, ¿verdad?, te espero al rato en Zoom, acuérdate, nos vamos a reunir todos para poder, este, realizar unas pequeñas actividades. Nos vemos a las seis y media. ¿Te parece? Ok. Que tengas lindo día. Ven. ¡Gracias! Gracias por ver el video.